El mensaje nacional que nos tiene para nuestra campaña es cuidarnos mucho de la temporada de carnaval. La paz arriba es el bienestar y la seguridad de nosotros, es el responsable de nuestro tour. Y por ese motivo, durante el carnaval, nos tenemos un poco más alerta para lo que pasa alrededor de nosotros. Así que nos cuenta para mayor, nos cuenta para todas las instancias, para todas las carnavalistas, para hacernos brindar cada uno mucha protección y seguridad con nuestro derecho arriba. Es decir, hay que ver cómo y qué nos tolera la comparación de mayor en la comunidad. La gente viaja por tener una opinión diferente con la mayor, pero en el caso de la parte de la conscientización de la gente es importante y también la acción de parte de cada instancia, es el impacto de la gente más grande. Si nosotros comemos a parte de la obra y el tópico, si nosotros comemos a parte de la actividad que nos brindan, lo que sí y lo que no es, lo que no es, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es bueno, es que ahora nos porta arriba a un nivel nacional para lo cual trata el tópico aquí y así no hay que pagar el problema. Nosotros comemos aquí con el carnaval de 66 y acaba en nuestra danger, pero la idea está, de manera como la ministra también mencionada, para nos seguir con eso aquí. Eso aquí no es algo de un viaje. Ahora que nos también comemos, es un año de pilotos a mi amable, y para el próximo carnaval, es por tener un impacto más grande. Invita a que el ministra vera algo standard durante el carnaval, con la protección de mucho del ministro central. Y dicho, toma una comunidad, es que toma una comunidad para hablar mucho, tal cual es nuestro pensamiento. Es que hace algo que está, mundialmente, para dar a los que nos ayudan. Es que es algo que te ayuda. Cada una gente, cada una instancia tiene un rol para jugar. Y es que es lo que tenemos que brindar también a nuestra comunidad para asignar el bienestar y seguridad. Dúy, nos muestra en nuestro futuro de la buena manera. La bestia de materiales que nosotros tenemos para dar un mensaje de nuestra comunidad, nosotros tenemos una encuesta que forma parte de nuestra campaña. En esta encuesta aquí, nosotros tenemos la social media, nosotros tenemos la social crisis plan que nos ponemos aquí disponible. Naturalmente, cada instancia tiene la oportunidad de compartir esto aquí. Actualmente, nosotros tenemos más de 90 mil usuarios de Facebook en Aruba, que nos ponemos activamente en el social media diario. Después, nosotros tenemos que escoger la plataforma aquí para que nos ponemos una categoría de edad más grande y a la vez tenemos la opinión, el sentimiento público de las personas que nos ponemos en esta encuesta aquí, por lo que se trata de un tópico. También hay diferentes preguntas en esta encuesta, que nos ponemos en relación con lo que nos acostumbramos durante el carnaval, pero también, aparte, opinión, netamente arriba del tópico. Entonces, también hay una encuesta que nos ponemos más indicación, tocante ahora y el sentimiento público arriba del tópico aquí, y esta información es importante que nos persigue usar para ver con planos y estrategias, en la opinión más concreta para las cuales se trata de los problemas aquí, en el carnaval.